Dices que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces Me vas a enloquecer Las cosas que me pasan No las puedo comprender Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas Me renace la fe Se me olvida en el momento Que tú no quieres querer Tu presencia desorienta Y me hace estremecer Porque sé, aunque resisto No puedo ganar ni perder Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí La 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 Y yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me late Y yo te llevo a Panamá Y te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bombas Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica Allí te compro una casita Y te llevo a vacilar A la fiesta de San Juan Después te llevo pa' Ponce A la casa de Doña Montes Y nos vamos a Belica Allí yo pago en las seis Dejo a los panas míos Y nos vamos al bebé Ay, mamá Qué sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita Ay, yo te quiero, negrita Nos vamos a Manatí A gozar el bebé Por la familia Colón Y me llevo el truco Dale Cómo voy Loge 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 Gracias.